Estamos frente al Museo de Calcos y Escultura Comparada, Ernesto de la Cárcova, pero también en los jardines ustedes van a encontrar distintas esculturas, entre ellas hay esculturas, por ejemplo, al maestro Adolfo de Ferrari, maestro del profesor Bava y de mi padre también, van a ver una escultura, al maestro de Ferrari, obra de un escultor actual, muy prestigioso, que se llama Antonio Pugía. Así que les recomiendo después que vayan recorriendo el jardín, van a encontrar otros monumentos de pequeña dimensión. Y justo en la entrada van a encontrar el monumento a un pintor español, que es Velázquez, de un escultor que se llama Benliur, que tiene muchos monumentos en Buenos Aires. Bueno, yo lo que les quería decir, el Museo de Calcos tiene un bono de contribución que va entre los 5 y 10 pesos, aquel que pueda les recomiendo que haga su aporte, es un bono voluntario, pero vamos a entrar ordenadamente y luego vamos a recorrer algunas de las esculturas más importantes de la historia universal, de manera que les va a servir mucho para repasar para el examen final.